Si escuchas mentiras en tu corazón Levántate y mira que aquí estoy yo Pronuncia mi nombre para desvetar de tus pesadillas y así continuar Vuela, abre tus alas y vuela hoy y deja el temor Vuela, más alto que la tormenta vuela Hoy que el sol saldrá en tu corazón Si el miedo y la angustia borraron tu fe Si aquella sonrisa también ya se fue Pronuncia mi nombre para desvetar de tus pesadillas y así continuar Vuela, abre tus alas y vuela hoy y deja el temor Vuela, más alto que la tormenta vuela hoy Que el sol saldrá en tu corazón Si crees que nada te hará revivir Si sientes que solo te queda morir Pronuncia mi nombre para desvetar de tus pesadillas y así continuar Vuela, más alto que la tormenta vuela hoy y deja el temor Vuela, más alto que la tormenta vuela hoy y deja el temor Vuela, más alto que la tormenta vuela hoy y el sol saldrá en tu corazón En tu corazón Vuela, más alto que la tormenta vuela hoy y deja el temor A la tormenta vuela hoy y deja el temor Vuela, más alto que la tormenta vuela hoy y deja el temor Gracias por ver el video